Me dijo la disco nos vemos Quiere que la vaya a buscar Está clara que conmigo no es juego Conmigo no hay que robar Sabe que aquí no existe miedo Y si la veo la voy a cazar Salió buscando bellaqueo Pero si la veo la voy a secuestrar Castigarte y darte yo Que ando loca conmigo Que hace rato ando buscando para ver si yo le doy Quieres sata conmigo Yo soy sato contigo Que te clara que aunque yo busque nadie te haga como yo Bellaqueo, rastrillo, en la cama y el sillón Quiero ver como te pones cuando estés conmigo En la disco y maquinón Castigarte y darte yo Castigarte y darte yo Quiero sentir la presión En mi habitación entre la perco y la 5-2 Tu vestido está pidiendo que lo saque yo Enloqueció cuando vio que no era un pistolón Yeah Le bota la 40 y los gunter Y el corte cantante El reloj y los colgantes Reflejado por los diamantes La tapicia elegante De Gucci con Versace Y que nadie le hable Porque con mis 40 se van a ver La gata pichea porque saque esta buena Me tira en directa pa' que me desenvuelva Y yo que voy a toda pa' compilar la beba Si sabes que quiero Castigarte y darte yo Que ande loca conmigo Que hace rato ando buscando para ver si yo le doy Y eres sata conmigo Yo soy sato contigo Que te declara que aunque busque nadie te deja como yo Ella que es burratrillo En la cama y el sillón Quiero ver como te pones cuando estés conmigo En la disco y maquinón Castigarte y darte yo Castigarte y darte yo Me dijo en la disco nos vemos Que era que la vaya a buscar Esta declara que conmigo no es juego Conmigo no hay que rogar Castigarte y darte yo Que ande loca conmigo Que hace rato ando buscando para ver si yo le doy Y eres sata conmigo Yo soy sato contigo Que te declara que aunque busque nadie te deja como yo Ella que es burratrillo En la cama y el sillón Quiero ver como te pones cuando estés conmigo En la disco y maquinón Castigarte y darte yo Castigarte y darte yo Lentamente No te la quito solo Las nenas del cerro No No te la quito todo Gracias por ver el video